Hallar la solución de la siguiente ecuación, 5x menos 9 sobre 3 más x medios igual a 10. Y recuerden mitorios, el objetivo es hallar el valor de x, y si observamos en esta ecuación la parte izquierda, vemos que tenemos dos fracciones. Entonces, con lo que hemos dicho en los videos anteriores respecto a este tema, cuando tenemos fracciones en una ecuación, hay que tratar de, mediante algún paso algebraico, convertir esas fracciones para que tengan coeficientes enteros. Pues es más fácil hacer operaciones con los enteros. Entonces, me fijo en los denominadores 3 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar el mínimo común múltiplo de esos números, de 3 y de 2. Ahora, algunas veces está bastante sencillo. En este caso, el mínimo común múltiplo del 3 y del 2 es la multiplicación de ellos, 3 por 2, eso es 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo, que es el 6. Ahora, mitorios, también podemos encontrar el mínimo común múltiplo realizando la tabla y descomponiendo los números en sus factores primos. Sin embargo, pueden hacerlo ustedes, los invito a que la hagan y van a ver que llegamos a la misma cantidad, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda esta ecuación por el 6. Entonces, primeramente esta fracción por el 6. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. 6 entre 3, eso es 2. 2 por el numerador, 2 por 5x menos 9, ¿va? Entonces, yo lo que hice fue, como estoy multiplicando una fracción por un entero, lo primero que hice fue hacer la división. 6 entre 3, eso me da 2, que es este de aquí. S va a multiplicar al numerador, ¿va? Más. Ahora, para esta fracción, hacemos lo mismo. 6 entre 3, perdón, entre 2, es 3. Ahí está. Por el numerador, queda entonces 3x. Ahí resultó más sencillo porque el numerador consta de solamente un término. Igual, 10 por 6, eso es 60. Esta ecuación, esta de rojo, es equivalente a esta de negro. Sin embargo, se ve más sencilla esta de aquí, porque tiene coeficientes enteros. Por eso, es muy conveniente hacer esto de multiplicar por el mínimo común múltiplo cuando tenemos fracciones. Primero, nos vamos a deshacer de este paréntesis. El 2 multiplica a los dos términos dentro de él. Entonces, 2 por 5x es 10x. 2 por menos 9, menos 18. Lo demás lo copiamos. Ahora, del lado izquierdo de la igualdad voy a dejar los términos que tengan x. Del lado derecho los términos independientes, que son estos dos. Entonces, del lado izquierdo, pues ya están estos dos términos con x. Entonces, los copiamos. Y del lado derecho vuelvo a escribir el 60. Pero el menos 18 sí lo voy a pasar de izquierda a derecha. Pasa con la operación opuesta. Está restando, pasa sumando. ¿Va? Nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 78. Vamos a empezar por 7. 7 por 3, 21. Para 28, 7. Llevamos 2. 7 por 1, 7. Y 2, 9. Para 7. Como se pasa, quiere decir que no es el 7. No es este 7. Vamos a bajarle una vez a 6. 6 por 3, 18. Para 18, 0. Llevamos 1. 6 por 1, 6. Más 1, 7. Para 7, 0. Como el residuo es 0, quiere decir que es una división exacta. El resultado es 6. Entonces, x es igual a 6. Y con esto hemos finalizado, métodos. Este es el valor de x para esta ecuación. ¡Suscríbete al canal!